Hola chicas, buenas tardes, bienvenidos, bienvenida a Susurro del Papel. Hoy traigo para enseñaros, bueno yo no sé si llamar una manualidad, un puzzle, la verdad es que engancha un montón, entretiene un montón. Y es una colaboración que estoy haciendo con Newcraft Day, que me ha mandado unas cositas para enseñaros, la verdad es que tiene precio muy, 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 muy bueno. Y si encima ponéis el código Newcraft Day, os lo dejaré linkado, Newcraft Day, 10% sobre el precio total del pedido os harán un 10% de descuento. ¿Qué hace Newcraft Day? Pues hace pintura, hace punto de cruz, hace punto de diamante o brillante y tiene multitud de cosas para hacer, cuadro, mandala, llavero, de todo. Entonces a mí me ha mandado unas piezas que os voy a enseñar, vienen súper completas, mirad, este por ejemplo trae, pues este, 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 estos son mandalas, este y este. Y vienen con los, esto es para hacerlo en punto de diamante y vienen punteado con la piedra que va en cada sitio y después te manda un estuchito, ¿vale? Entonces donde vienen todas las piedras, ¿veis? Numeradas. Estas que yo ya las he metido aquí, ¿veis? Todas estas, las piedras que vais a utilizar y vienen numeradas. A mí la verdad es que me ha encantado hacerlo, me ha encantado hacerlo. Bueno, viene para hacer este y yo, mirad, viene con el llavero y el mosquetón y mirad, este es el que se hace rápido, este es el que yo acabo de hacer. Viene con su pegamento, su contenedor para echar las piedritas ahí poniéndolas, ¿veis? Esto que se tiene ahí como una, perdón, como una cuchillita que tú al hacer así, clac, pues te lleva un cachito de pegamento y esto es lo que utiliza para coger la piedra y llevarla al sitio y pegarla. Me ha encantado hacerlo. Deciros que todas las piezas, estas son, parece que son de acetato, de acetato, sí, o de metacrilato, sí. Vienen con una base ya preparada de pegamento y vienen protegidas con un papel plástico que están pegados aquí, mirad, ¿veis? Hacerlo y se despega y dejáis libre, pues, el pegamento para ir pegando las piedras. Tan simple, empiezas por una orilla, sigues para abajo, vas despegando poquito a poquito y vas metiéndole las piedras según el número que te indique aquí, corresponde a un color, ¿veis? Bueno, hay de toda clase de piedra. Como veis, este que yo he hecho lleva hasta hojitas más grandes, ¿veis? Lleva piedrecitas y lleva medias perlas, ¿veis? Estas son doradas, estas son blancas, pues, todo va exactamente igual. En este juego entran cinco, que son las que estáis viendo, ¿veis? Y vienen todas las piedras, ¿eh? Mirad, aquí hay otras, estas son los cristalitos transparentes, estas son las moradas, que son las que yo he utilizado, pero después, así en esta cartuchera, ¿veis? Vienen todas las demás con sus números. Y después os mandan, para que una vez que estéis abiertas no se os caigan, os vienen bolsitas, así con cif, para que las podáis meter, las que os sobren, para utilizarlas. A mí me han mandado esta, la verdad es que la tienda, pasaros por allí porque tiene unos cuadros que quita el hipo, pero los cuadros, a mí me dieron a elegir un montón de cosas, yo pedí, creo que fueron tres o dos, tres cuadritos, y aparte esto. Tengo que decir que yo no, creo que yo no pedí esto, que pedí los de Navidad, porque había también llaveritos para Navidad. Pero no habían llegado todavía, ya sabéis el problema que está habiendo con las distribuciones y tal. Y entonces, le dije, bueno, pues no importa, si no hay, mándame estos que ya estaban, y además estaban baratísimos porque estaban rebajados. Y estos, digo, y ya para la próxima, pues los pediré. Y entonces os voy a enseñar los que, los otros que me mandaron son exactamente igual. Viene, mira, viene así, veis, la bandejita, el pegamento, el aplicador, y aquí viene la cartuchera con todas las piedras que se van a utilizar en estos cinco modelos. Estos son temáticas de Inés, ¿vale? Vienen también con el mosquetón y la cadena. Es el mismo sistema, a ver si los puedo sacar. Son muchísimos más infantiles, pero son súper monos, ¿eh? Viene Mickey, de bebé, el Winnie the Pooh, el Pato Donald, Bebé, Pluto, de bebé y Daisy. ¿Veis? Traen también cinco, con sus respectivos mosquetones. Os repito, pasaros por la tienda, porque además tienen, además de que tenéis el 10% de descuento poniendo el nombre de la tienda New Craft Day, además, que os voy a dejar linkado por si mi inglés no lo entendéis muy bien, hay que poner New Craft Day 10%. Además, ellos tienen rebaja. Entonces, por ejemplo, estos mandalas los tenían de descuento y viene el lote. Bueno, ya os digo que merece un montón la pena. Yo he quedado flipado, porque además yo tenía muchas ganas de hacer esto. Yo he hecho punto de cruz y medio punto. Y bueno, en uno de los vídeos ya hace o enseñé un osito que yo hice. Pues bueno, de esto yo me parece que estaba esperando a mi primer hijo. Mi primer hijo ya va para 35 años, o sea que ya ves. Y bueno, y tenía muchísimas ganas porque lo veía que lo hacíais vosotros. Me ha encantado hacerlo. Pero claro, el tema que los marcos, o sea, los cuadros, yo los veía inmensamente grandes. Yo decía, yo no sé, a ver cómo me va ahí a mí esto. Pero es que se hace, esto se hace en un suspiro, ¿eh? De verdad, se hace en un suspiro y son súper lindos. Entonces, por eso, pues, os recomiendo que os paséis por la tienda. Bueno, tiene mandala, tiene, como he dicho, los llaveros, tiene cuadros, tiene, ¿cómo se llama esto? Para pegarlo en las puertas, como si fueran adhesivos, pero no. Tiene lo que se mueve con el viento, un móvil de viento. Bueno, es que tiene de todo. Tiene de todo. Yo me quedé alucinada, vamos. Estuve un montón de tiempo para saber lo que quería pedir. Y bueno, este señor, o la señora que está, creo que es una chica, se llama, creo que Amanda. Se ha despistado un poco y no me ha mandado todo lo que realmente entraba en el pedido. Pero me ha prometido que me lo mandará. Yo os aconsejo que os paséis por la tienda. Mira, yo iba a hacer uno de este, pero he pensado que como son piedras tan chiquititas y una vez que las saquen se me pueden mezclar, entonces he pensado, voy a hacer los mandalas primero, que estoy loca por hacerlo, porque además, por ejemplo, este que lleva los colores de Halloween y tal, pues lo voy a mandar en un envío de Halloween. Y por ejemplo, pues a mi correo, a mi intercambio. Y quería deciros que yo no sé la fuerza y la efectividad y cuánto tiempo permanecerán las cuentas aquí metidas. He pensado en un primer momento así flash echarle un encofrado, meterlo y hacerlo de silicona. Pero no se puede porque la silicona deja la media perla, se la come y la deja totalmente plateada. Entonces yo pienso que a lo mejor con una capa de barniz muy ligerita, esto se quedaría más fijo. Y ya pues no tendríamos miedo a que esto se despegara. Porque si esto lo colgamos, por lo menos yo, lo cuelgo en mi mochila que va dando bandazo por allá donde voy, esto digo yo que no me dura tres días. Entonces, ¿por qué? Pues porque se llena de polvo, yo si me siento a tomarme algo esto va a colgar. Entonces yo voy a intentar, así queda hecho, así es, pero yo voy a intentar echarle por encima un barniz que no sea un barniz muy fuerte. Y otra de las cosas que he pensado, ¿os acordáis que compré, a ver, ¿os acordáis que hice cuando, creo que fue en el directo, las botellitas de perfume y una que hacía así, que se doblaba y os dije, esto lo compré de Caden, que es un barniz que con una capa es como si le hubiera dado 100. Yo voy a probar con uno, si se queda bien, bien, y si no, pues ya sé que no se puede usar, no es tan fuerte como la resina y lo mismo, oye, aguanta la perla, la capa esa, es que no estoy segura. Desde luego, es menos fuerte que la resina. La resina, no, porque la resina, esto, porque yo ya lo he probado, esto se lo come. Los cristalitos los deja blancos, los que son de color los deja blancos y se lo come, se queda el plástico nada más. No sé si es que esto, no sé de qué estará hecho, que se disuelve en la resina. Entonces, con un barniz, después, esto está pegado uno con otro, pero claro, entre piedra y piedra siempre queda un poquito de hueco. Y ahí, yo creo que es mejor cubrirlo con un barniz porque ahí van ahí pegados, pues todo lo que pase por encima de esto se va a quedar ahí pegado. Entonces, yo quisiera y quiero intentar darle una capa de eso, finita de barniz, o probar con eso que yo compré de Caden, que ponía que era un barniz, que le daba una mano y era como... Mira, este es, ¿ves? que pone barniz, que una capa es igual a 100. Vamos a intentar hacerlo con esto, que bueno, es más suave, que no es tan fuerte como la resina, y a ver qué tal sale. Te perdí al río, si se pierde, se perderá uno. Pues haremos uno, y a ver qué pasa. Aquí pone que contiene 120 mililitros de resina, más 70 mililitros de endurecedor. No sé yo. Bueno, vamos a probar, y con lo que salga, yo lo digo. Os lo recomiendo en la tienda 100%, porque por los precios que tiene, unos precios que son imbatibles, os lo digo de verdad. Dentro de la tienda tiene oferta, ¿eh? Ya os digo que merece la pena que os paséis. Os dejo linkado el canal, os enseño un poquito de todo lo que tiene esta tienda, que ya os digo que va a dejar... Y que no es difícil, ¿eh? Que si lo hago yo, lo podría hacer cualquiera de vosotras que hacéis maravillas. Pues nada más, besos para todos, espero que os haya gustado, y cuando le dé la capa, si me sale bien, os la enseño. Y si no, también os diré, mirad cómo se ha quedado. Pero bueno, vamos a intentarlo, porque así de todas maneras, ya os digo que por todo lo huequecillo esto, es que se queda pegado. Podéis pasarle, no sé, un plastiquillo, cualquier cosa, finito, que si se le mete por ahí... ¿Veis? Se oye. A ver, escuchad, ¿eh? ¿Veis? Se queda pegado porque ahí lleva adhesivo también, y todo lo que pase por ahí se va a quedar pegado. Y hombre, yo qué sé. A mí es que me gusta. Besos para todas, cuidaros y hasta la próxima. ¡Chao! Me ha encantado hacerlo. Cuando estoy con susurros, todo es diferente. Pegatinas y flores, que no has visto jamás, cuando pongo sus compras, o quizás tutoriales, los últimos especiales, por su exclusividad, cuando veo a susurros, yo me siento distinto. Sus vídeos divertidos, que me hacen disfrutar, cuando estoy con susurros, yo me he dado del tiempo, y me siento distinto, porque puedo creer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!